El IBEX 35 ha protagonizado una sesión que ha ido de menos a más. El selectivo, aunque ha caído un 0,26%, ha podido salvar los 10.200 puntos que ha llegado a perder durante la jornada. Todo esto ha ocurrido en una sesión previa a las elecciones de Cataluña de este jueves. Mafra ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída del 1,8%. Le ha seguido Red Eléctrica. Los pesos pesados del IBEX 35 han cerrado en negativo, salvo Iberdrola, que ha subido un 0,73%. Inditex ha caído cerca de un 1%. En el lado positivo, Mediaset ha sido quien ha liderado los avances con una subida del 1,76%. De cerca le ha seguido técnicas reunidas con un avance del 1,75% gracias a la noticia de que una petrolera de Azerbaiyán le ha elegido para un proyecto de 800 millones de euros. No obstante, esto no le quita de ser el valor más bajista del IBEX 35 en el acumulado anual, ya que acumula una caída del 30%. También hay que hablar de Banco Sabadell, que finalmente ha cerrado con una subida cercana al 1%, aunque durante la jornada ha llegado a ser el farolillo rojo de la sesión. Las elecciones catalanas centrarán la atención de los inversores este jueves, ya que dependiendo del resultado, el IBEX se moverá hacia arriba o hacia abajo, aunque las encuestas dan un empate entre Ciudadanos y Esquerra Republicana, lo que dejaría un Parlamento fragmentado. Otro de los temas que marcan la atención esta semana es la reforma fiscal de Estados Unidos. Este miércoles está previsto que hable el presidente Donald Trump y que finalmente firme esta reforma. Mientras tanto, los tres índices de Wall Street cotizan con signo mixto. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.